Hemos venido con 10 jóvenes del tercer grupo de la Granja Siquem, en donde se nos ha propuesto venir acá a la universidad a participar del taller de programación y robótica. ¿Tienen interés los chicos en estos temas? ¿Qué le aportan en definitiva la programación, la informática y las tecnologías a la educación? Más que todo, la idea es poder acercarlos a los chicos, a poder comprender y poder acercarse a todo lo que es la programación que la escuela en realidad nos está viendo. Es como que lo están viendo por primera vez y en un entorno muy agradable y familiar para ellos, para que lo puedan utilizar, aprender y hasta el momento han podido ponerlo en práctica muy bien. Más allá de este taller de programación, siempre hay vinculación entre la Granja Siquem y la universidad. Sí, continuamente se los están pidiendo o acercando a través de distintos talleres para que puedan los chicos incorporarse a la universidad de esa manera.